Hola, hoy estamos aquí con este cosito y Luna lo va a desarmar, a ver, desarmé Como 500 años Lu ahí Ya está desarmado, lo va a armar Vamos a ver cómo me va Acabamos de llegar donde la chamba, de la cama, de la... Y Luna me va a filmar como lo arma, a ver, filmenme ustedes Pero miren bien la cámara porque... A ver, miren, filmenme el... Aquí es esto Eso, viste Arranco Pues empezamos aquí ¿Uno solo? Uno solillo, uno solillo, solillo Vamos bien, vamos bien Arranco Vamos bien, vamos bien, vamos bien El mismo yo soy Ja, ni idea Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Y vamos aquí Y vamos aquí Y vamos aquí Y ya llevamos la parte de arriba Y todo el borde de aquí Ya Ahora vamos como a las esquineros ¿Ven? Azul, con el otro Esquinero Y ya va este primer esquinero Y vamos al otro esquinero Y vamos acá Ra, ra, ra Ra, 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 ra Ra, 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 ra Ra, ra, ra Y llevamos dos esquineros Y vamos con el de acá Que sería así Y llevamos el tercer esquinero Y llevamos con el último que sería este Y así Y entonces, ahí vamos bien Y entonces, ahí vamos bien Y ya tenemos toda la parte de la mitad Y ahora de la parte de acá Ahora simplemente hacemos aquí Y ya tenemos la cruz de la parte de arriba Y ahora simplemente organizamos esto de esta manera Y llegamos y hacemos así Y bajamos y no, no, otra vez Rin, 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 rin Y ahí ya está, perra Y ahora simplemente vamos a ubicar Donde están los Ya no, no, no Este vamos a hacer ram, 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 ram R, ram, ram, ram Ok, firmame, firmame, firmame Eso Entonces, vamos a mirar Tenemos aquí No, no, aquí no tenemos Ahí este si está bien Este lo tenemos ram, 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 ram Y ya tenemos, no estaba falta, pues run, 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 y aquí ya tenemos estas dos esquinas armadas, no faltan solamente estas dos, y es simplemente hacer ahora así, uno, uno, y lo hemos culminado, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero.